CERRAMOS LA MESA DE ANÁLISIS POLÍTICO DE HOY LO HACEMOS VINIENDO AHORA SI A LOS TEMAS DE LA POLÍTICA INTERNA LA POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS EDGARDO NOVIC, EX CANDIDATO A INTENDENTE DE MONTEVIDO POR EL PARTIDO DE LA CONCERTACIÓN FUE INVITADO POR EL PRESIDENTE TABARE VÁSQUES A DOS REUNIONES CONVOCADAS POR EL GOBIERNO PARA DISCUTIR POLÍTICAS DE ESTADO CON LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE ESTE MES NOVIC ASISTIÓ A LA CUMBRE RELATIVA A HIDROCARBUROS Y EL MARTES PASADO ESTUVO PRESENTE EN EL ENCUENTRO POR SEGURIDAD PÚBLICA EN ESA OCASÓN INCLUSO MARCÓ UN PERFIL PROPIO YA QUE ACLARÓ QUE NO SE SENTÍA REPRESENTADO POR LOS PEDIDOS DE RENUNCIA DIRIGIDOS AL MINISTRO DEL INTERIOR EDUARDO BONOMI QUE REALIZAN ASIDUAMENTE BLANCOS Y COLORADOS Y QUE FUERON PLANTEADOS ADEMÁS EN ESA OCASIÓN PUEDE SOSTENERSE QUE SU ASISTENCIA ESTÁ JUSTIFICADA PORQUE SU AGRUPACIÓN CUENTA CON UN DIPUTADO GUILLERMO FACHELO QUE EL AÑO PASADO SE ESCINDÓ DEL PARTIDO COLORADO SIN EMBARGO ESA PRESENCIA DE NOVIC SORPRENDIÓ A BLANCOS Y A COLORADOS Y DIO PIE A DISTINTAS LECTURAS ¿QUÉ DICEN Ustedes? Vázquez está legitimándolo como un líder nacional Con esa presencia el presidente busca poner una cuña Entre los partidos tradicionales ¿Cómo lo vieron? Una picardía política, digamos Yo creo que, digamos Para los objetivos que llevaron a Vázquez A convocar este diálogo Es absolutamente funcionar La mayor amplitud posible Y es indudable, nadie puede negar Que Novik se ha transformado En el representante de una pequeña porción De la ciudadanía Pero, en definitiva, una figura política legítima En ese sentido, no debería caber ninguna duda De que la invitación es correcta Representa algo Novik hoy en día En el escenario político nacional Sí, hay un detalle formal de por medio, ¿no? Porque si el presidente habla de partidos Con representación parlamentaria ¿Cuál es el partido de Novik? Sí, claro Por eso digo que también tiene un componente de picardía En esto que es típico de Vázquez, además Siempre que puede, digamos, hacer algo para fastidiar Aun cuando está haciendo una movida que es inclusiva No pierde la oportunidad Yo creo que ambos componentes están presentes Porque al mismo tiempo es evidente que esto le genera A blancos y colorados Que son los principales interlocutores en esta conversación Problemas Sí, recordemos Novik pretende Que el partido de la concertación Por el cual él fue uno de los candidatos En Montevideo a la intendencia Alcance dimensión nacional Y funciona a nivel nacional Blancos y colorados Que fueron quienes crearon ese partido Le dicen, no Entonces está ahí, ¿no? ¿Dónde? Por crear un partido propio Esa es una posibilidad Sí No creo que esté al alcance Esa posibilidad al alcance de Novik Me parece que, como ya se ha señalado Es, digamos, ambigua la presencia de Novik en esa reunión Digo, hay razones que podrían explicarla Y al mismo tiempo No era una presencia Como la de los otros dirigentes Convocados y que participaron Ahora, me hace acordar Este episodio Al que no le doy mayor trascendencia De aquella antigua máxima En el pecado está la penitencia El partido nacional y el partido colorado Crearon esa cosa estrafalaria Llamada partido de la concertación Y bueno, hoy están pagando Y todavía algún precio más van a pagar Derivado de su propia conducta En lo personal Me acuerdo de haberlo expresado anteriormente En esta misma mesa Creo que el futuro político de Novik Que yo no descartaría Supone su inserción en el partido colorado Y creo que el partido colorado Ganaría un liderazgo Enérgico No digo que lo eligiera en el líder Pero digo Ganaría una figura Que ha demostrado Penetración En las expectativas Lo que pasa es que No quiere mostrarse justamente Como un nombre de alternativa A los diferentes partidos Me parece que para ese proyecto No tiene ni él el perfil Ni su grupo Los recursos suficientes A mí me parece que Esto es una jugadita de Vázquez ¿No? Cuando decís jugadita ¿Qué crees? Bueno, o sea Novik A ver Novik es amigote Del entorno de Vázquez ¿No? O sea Es amigo de De Salgado Este Y socio Es amigo de varios Este Ex gobernantes De izquierda Este Por tanto Novik es una persona cercana Por más que ideológicamente Están lejos Es una persona cercana al gobierno Yo diría Hay más proximidad con Novik Que con Pedro Bordaberri O Luis Lacalle Pau Entonces Lo segundo es que Para mi gusto Este Bueno Yo Veo a Novik Como un problema Bastante serio Para los partidos tradicionales Y en particular Para el partido colorado Este Hay una encuesta De Botinelli Que analizamos La La Lo analizamos En En Hace dos semanas Hace dos semanas Donde mostraba claramente Que Que la concertación La roba La concertación La roba votos Al partido colorado Este O sea Y Incluso que la intención De voto Era casi similar La de la concertación A la del partido colorado O sea Este Es un problema Bastante grave ¿No? Este A mí me Para Para mi gusto Y como una mirada ciudadana Yo creo que Vázquez no hizo mal En invitarlo Porque él Procura ampliar La 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 base De sus Decisiones Pero le faltó Incluir al líder Del PERI ¿No? Y de esa manera Podría haber estado Cubierto El PERI no tiene Representación parlamentaria Novik De hecho Si la tiene Pero el PERI Casi llega al 1% Y es probable Que el PERI En el próximo periodo Tenga al menos Un diputado Entonces Este Si vas a invitar A Novik Invita a uno También del lado izquierdo Del espectro Político ¿No? Yo creo Pensando En En grande Que es como debe pensar El presidente De la república Me parece que Que entrar en este Tipo de De debate O picardías Como decía Jaime No gana No le da Mucho Rédito Yo me parece que Y creo que lo he dicho Ya anteriormente En esta mesa El presidente De la república Debería de trabajar Seriamente El mejorar El relacionamiento Con los quienes Son realmente Los que Los que tienen El poder Dentro del parlamento De apoyarlo O de De estar Cuando el país Realmente lo necesite Entonces en ese sentido Meter a Novik Cuando Novik Es algo que molesta Por lo menos A Bordaberri Tener una relación Bastante distante O fría Con la calle Pues me parece Que este hecho Es otro hecho más Que demuestra Que bueno Que el presidente De la república Debería de trabajar Más en En esto ¿No? En fugir el nivel Y tratar de De generar Una conciencia Mayor de apoyo Que tiene Que tener El país Decías Jaime Fuera de micrófonos No Que deberíamos agregar Que además La presencia De Novik Le vino muy bien Y vaya a saber Si esto no se sabía Ya de antemano Porque uno De los puntos Que estaba Para el inicio De la conversación Era el tema De la exigencia De renuncia De Bonomi Y no fue necesario Que Vázquez dijera Que no estaba dispuesto A hacerlo Porque Novik Se encargó De decir Que él no estaba De acuerdo Con esa demanda Son de esas Jugadas sorpresas Que hace Novik Como la de haber acordado Como acordó Con Daniel Martínez En un fin de semana Cuando nadie lo esperaba El apoyo A una parte Del fondo capital ¿No? Bueno Es que ahí Novik Probablemente Se ganó Buena parte De esta invitación Creo yo Además concurrió Esta reunión Acompañada Por Guillermo Stirling Nada menos Ex ministro del interior De gobiernos colorados ¿No? Eso también Fue una sorpresa Es así Creo Que La jugada En ese aspecto Y con ese alcance Salió bien Me parece Que Permanecer Atado A Bonomi Ministro del interior Le está haciendo Daño A Vázquez Y Casi Quita Cualquier Trascendencia A esta convocatoria A esa mesa Mayor daño Le haría romper La alianza Con el MPP Pero es un caso De ruptura De alianza Un hombre No sé Cerramos La mesa De esta mañana Oscar Silveira Darío Chasqueti Jaime Jafé Romeo Pérez Gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias por la invitación Nos reencontramos Otro martes Ahora seguimos Hasta las 11 En perspectiva Primero con Las noticias actualizadas Por Nicolás Batalla Recuerden que tendremos En primera fila Que está la crónica De Rosario Pendiente Que vamos a conversar Con el director De la oficina De planeamiento Y presupuesto Álvaro García Sobre la forma De costear Los gastos De reconstrucción En dolores Y otros lugares Del territorio nacional Afectados por Las inclemencias Climáticas Gracias Malos La Casa A Gracias por ver el video.